Mejor no hagan esto en casa, soy feliz con ganja, un litro de Kamsa Me transformo como Gregory Samsa, os dejo en stand-by Pilla un flow por Ebay, fuck la ley, mi ley es laica, ey En mis letras soy el rey, encajo en el beat como la cinta a un beat Dale al play, cicuta un nuevo hit, distribuí a la silla, suelta el mic Mi grupo no tiene groupies, ni firma autógrafos Mi grupo está entre los rookies porque se dedica a hacer temazos HR de core, desde el cole somos gore Te sigue el amor de la morgue, no más histole y diástole Mi rol de vampiro, sale el sol, me piro, escribo un papiro Con colmillos miro, mejor hilos, que hoy os tengo a tiro Seguimos en tus oídos, rabios seguidos, flip a oírnos Sado in the night, si traes rivales que sean dignos No valdrá nada de lo que digas cuando saque mi ego Diego no dice mentiras porque las mentiras las provoca el miedo Por el rap, sudo, subno, rapeo al cubo, chulo Vuelve mi turno y tú no, en tu culo, el tridente de Neptuno Aparta esa mierda mal grabada antes de que la parte y la parque la parca Torrejón de Ardoz, somos M-System, marca yo Motherfucker, mi grupo es Cicuta Sonais a Fast Tracker, lo que es peor, a Teresa de Calcuta Ponte el trap de politono Que putada petar cuando mueran solo los Cicuta Tíos eran un icono Que coño, lo hago ahora, escupo todo el plomo Rompo pomos de las puertas de las mentes Que se evaden como cuando tomo y fumo Pesado estoy el sumo cuando ves que subo Verdaderos raperos al cubo Crudo, no, hoy no voy con el escudo Estoy tranquilo al sol con la cerveza fría Viendo esos culos, ese oscuro tiene brillo Tú quieres un millón, yo quiero escuchar, tío Nuevo de Macbillion En el sillón fumando un lirio Con los míos desde críos, haciendo el frío En mi local no paso frío Bebiendo ríos como un navío Perdí, otra noche otro lío Ese cubata vacío es el mío Ese cubata de mejunje que ya sé que es malo Como intentar chafar los planes malévolos de estos hermanos Mando a palos, acaba a estalos Hasta los huevos de todos esos Yo hago rap, no vendo gramos Nací para algo más, para sonarte raro, para asombraros Escucharnos y drogaros